Medidas higiénicas en el hogar del enfermo de coronavirus. ¿Cómo limpiar la casa? La persona encargada de la limpieza diaria se tendrá que proteger con mascarilla y guantes de un solo uso. Las habitaciones de la casa deben ventilarse al menos 5 minutos al día. Limpiaremos con un vaso de lejía por medio cubo de agua todas las superficies de contacto frecuente como mesas, picaportes de puertas, llaves, grifos, inodoros y todas las superficies que puedan tener sangre, heces o fluidos. ¿Cómo lavar la vajilla? La vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina se lavarán con agua caliente y jabón. En el lavaplatos, un programa que alcance los 60 grados de temperatura. ¿Cómo lavar la ropa? La ropa de cama y toallas se lavarán con su detergente habitual. Póngase guantes desechables antes de tocar la ropa del enfermo. Manténgala alejada de su propio cuerpo en una bolsa o recipiente. Para finalizar, quitarse los guantes y la mascarilla, tirándolos a la basura en bolsa de plástico cerrada y realizar higiene de manos completa con agua y jabón durante 40 o 60 segundos. Para más información llame al 900 102 112. Comunidad de Madrid.